Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Hermes Wiener. Muchas gracias, señor presidente. También en el sentido de adherir a este sentido homenaje que le debe el pueblo argentino a uno de sus grandes hombres que contó en su historia lo que estamos viviendo, lo que estamos escuchando y que realmente son aspectos fundamentales que hacen a la transformación de nuestra sociedad. Nosotros estamos convencidos del socialismo que hay que apuntalar todas estas ideas y todas estas propuestas que surgieron precisamente de épocas de palacios, pero que hubo un gran realizador que fue el general Perón. Y por lo tanto vamos a trabajar siempre en esa idea que nos generó el propio Perón, el Perón del regreso, el Perón que superaba que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, al decir para un argentino no hace falta más que otro argentino. Por eso creo que este es el aspecto fundamental que tenemos que ver en el día de la fecha. Recordar que tuvimos un gran hombre, recordar como lo recordó en su momento Guillermo Esteves Buero en este recinto, rescatando el rol social de lo que significó todas las políticas llevadas adelante por el peronismo. Rescatar lo que decía el propio Esteves Buero de no recorrer los aspectos negativos o contraproducentes o que enfrentan los argentinos, sino que es necesario reproducir los aspectos positivos. Y en ese sentido, ante una vida tan extraordinariamente importante como fue la de la Argentina con la presidencia de Perón, nosotros queremos rescatar en todo ello y en todos los aspectos que pueden vincularnos, queremos rescatar fundamentalmente lo que significa lo social. Fue uno de los aspectos fundamentales que llevaron a la Constitución y a la ley, la Constitución de Zampay, que es la Constitución que alberga y que integra todos los derechos sociales de los individuos. No hay nada que inventar, allí están las cosas. Por lo tanto, es necesario recordar que para todos los argentinos de buena ley hay una Argentina que merece un respeto a la construcción de una sociedad mejor, una sociedad de derechos, una sociedad donde tenemos cabal coincidencia en esos aspectos vinculados a las desigualdades sociales, porque pensar realmente en las desigualdades sociales es pensar que como arranque no tenemos nosotros la misma inserción en la sociedad. Venimos de situaciones diferentes, pero tenemos en la inteligencia de nuestro pueblo la necesidad de recomponer y reordenar y rearmar una propuesta progresista, una propuesta que signifique tener cada vez menos pobres, una fuerza que necesita tener cada vez más gente con trabajo decente, una sociedad que permita también tener aspectos vinculados a la niñez, a la juventud, a la ancianidad. Y allí están esparcidos por el país esos monumentos a la salud pública que son los hospitales Carrillo, hospitales que realmente han generado, generan y seguirán generando un aspecto de sensibilidad del Estado para aquellos que no tienen otro acceso. Por eso realmente hacemos en la construcción social, hacemos en la diferencia de lo que significan los valores sociales, cómo la política puede reemplazar al lugar donde nosotros nacimos, cómo la política nos puede llevar adelante, pensar en acciones concretas que permitan realmente ser iguales, iguales ante la ley. Nadie de nosotros elige dónde nacer, nadie elige cómo vivir, tenemos que en un lugar adecuado comenzar a transitar, pero necesitamos del Estado que nos acompañe. Y esa es la gran lección que nos deja las políticas sociales durante estos años tan importantes en los cuales vive el país. Y en lo sentimental quiero decirles que recuerdo plenamente el momento de la muerte de Perón. Una muerte en las calles de las ciudades, en los pueblos, un día la tristeza, el dolor, pero también nacía una esperanza. Y yo creo que a esta esperanza es que nosotros tenemos que luchar para construir una sociedad de nuevo tipo, una sociedad de más hermanos, una sociedad donde nos podamos mirar a la cara, y una sociedad donde podamos repetir hasta el cansancio. Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.